Bueno pues a Frankie López, como muchos saben, ahorita a las 6, de 6 hasta 11 tenemos la... Que puede ver la posibilidad que tengamos apagones, entonces, miren, ya son las 6 de la tarde Y hasta ahorita, andamos bien Aquí nomás yo reportándome, por si alguno de ustedes sabe que ya empezaron los apagones en algún lugar Pero hasta ahorita aquí en Aranda Salisco, andamos bien, hasta ahorita Ay, nos está llegando un frío, pero no tan mal como muchos de ustedes en otros lugares Y así es como nos vemos por acá ahorita Bueno ya son las 6, no tenemos apagones hasta ahorita Ahí les informo si algo se presenta por acá Ahí estamos, hasta la otra Gracias